Génesis 9 Pongo a su disposición cuánto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento Se lo entrego lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre Pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma Pediré cuenta de ella a cualquier animal Y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre Porque Dios creó al hombre a imagen suya En cuanto a ustedes tengan hijos y multiplíquense Dispérsense sobre la tierra y domínenla Dios dijo a Noé y a sus hijos Miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes Y también con todos los seres vivientes que están con ustedes Aves, animales domésticos y fieras salvajes En una palabra con todas las bestias de la tierra que han salido del arco El compromiso que contraigo con ustedes Es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio Ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra Y Dios dijo Esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo Y con todo animal viviente que esté con ustedes Por todas las generaciones que han de venir Pongo mi arco en las nubes Para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra Cuando yo cubra de nube la tierra y aparezca el arco en las nubes Me acordaré de mi alianza con ustedes Y con toda criatura que tiene vida Y nunca más habrá aguas diluviales Para acabar con toda carne Pues el arco estará en las nubes Yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua Entre Dios y todo ser terrestre Con todo ser animado que vive en una carne Y dijo Dios a Noé Esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí Y todo su ser terrestre Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Cam es el padre de Canaán Esos tres son los hijos de Noé Y de estos se pobló toda la tierra Noé era labrador Comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña Bebió al vino Se embriagó y quedó tendido sin ropas En medio de su tienda Cam, padre de Canaán Vio que su padre estaba desnudo Y fue decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera Pero Sem y Jafet tomaron un manto Se lo echaron al hombro Y caminando de espalda Entraron a tapar a su padre Como habían entrado de espaldas Mirando hacia afuera No vieron a su padre desnudo Cuando despertó Noé de su embriaguez Supo lo que había hecho con él su hijo menor Y dijo Maldito sea Canaán Será esclavo de los esclavos de sus hermanos Bendito sea Yahvé Dios de Sem Y sea Canaán esclavo suyo Que Dios agrande a Jafet Y habite en las tiendas de Sem Y sea Canaán esclavo de ellos Noé vivió aún 350 años Después del diluvio Al morir Noé tenía 950 años Génesis 10 Estos son los descendientes de Sem Cam y Jafet Hijos de Noé Y estos son los hijos Que les nacieron después del diluvio Hijos de Jafet Gomer Magog Madai Jaban Tubal Mesec Y Tiraz Hijos de Gomer Hacenes Rifat Y Togarma Hijos de Jaban Elisa Tarsis Kitín Y Donaní Estos se dispersaron Y poblaron las islas de las naciones Y sus diversas regiones Cada cual según su propia lengua Familia y nación Hijos de Cam Cus Misraín Put Y Canaán Hijos de Cus Seba Edila Sabata Regma Y Zabateca Y Zabateca Hijos de Rahamá Zabá Y Dadán Cuál es el padre De Nemrod Quien fue el primero En ejercer el poder Sobre la tierra Fue un valiente Cazador a los ojos De Yahvé Y por eso se dice Valiente cazador Como Nimrod Ante Yahvé El comienzo de su reino Fue Babilonia Yarak Akkad Y Calné Ciudades Todas Del país De Cinear De este país Salió para Azur Donde Edificó Nínive Rehobot Ir Calaj Y Reze Entre Nínive Y Calaj Esta es la gran ciudad Misraín Fue padre De los Luditas Anamaditas Leaditas Naphtujitas Y también De los que habitan Patros Kasluf Y Kapthor De donde Procedieron Los filisteos Canaán Tuvo hijos Sidón Su primogénito Eleteo El Jebuseo El Amorreo El Jerjeseo El Jebeo El Araseo El Sineo El Aradio El Samareo Y el Armateo Luego Se dispersaron La familia De los Cananeos Cuyos Límetes Iban Desde Sidón En dirección De Gerard Hasta Gaza Y en dirección De Sodoma Gomorra Adman Y Cebollín Hasta Leza Estos son Los hijos De Cam Según Su familia Y lenguas Por sus Territorios Y naciones Respectivas También Le nacieron Hijos A Sem Que es El antepasado De todos Los hijos De Eber Y hermano Mayor De Jafet Los hijos De Sem Son Elam Azur Al-Faxad Luz Y Aram Y los hijos De Aram Uz Jul Weter Y más Al-Faxad Fue padre De Selah Y este De Eber Eber Fue padre De dos hijos Uno se llamó Pelé Porque en su tiempo Fue dividido a la tierra Y su hermano Se llamó Joctan Joctan Fue padre De Elmodad Saleh Azarmot Jareh Aduram Uzal Dekla Obal Abimael Saba Ofir Evila Y Jovoa Y Jovab Todos estos son hijos De Joctan Estos ocuparon La región comprendida En Chemesa En dirección A Sefar Y la montaña Que está al oriente Estos son los hijos De Sem Según sus familias Lenguas Y según sus países Y naciones Estas son las familias De los hijos De Noé Según sus Genealogías Y naciones A partir De estos Se esparcieron Las naciones Por la tierra Después del diluvio Palabra Palabra De Dios Mensaje De Dios Padre 1 de julio De 1932 He aquí finalmente El día Para siempre Bendito De la promesa Del Padre Celestial Hoy terminan Los largos días De preparación Y me siento cerca Muy cerca De la llegada Del Padre mío Y Padre De todos los hombres Algunos minutos De oración Y después Todas las Alegrías espirituales Tengo sed De oírlo Y de verlo Mi corazón Ardiente de amor Se abre En una confianza Tan grande Que he podido Constatar Que hasta ahora No había Estado tan confiada Con nadie Pensar En mi padre Me lanzaba En una loca Alegría Finalmente Cánticos Comienzan a oírse Algunos ángeles Vienen Y me anuncian La feliz Llegada Sus cantos Son tan bellos Que me propuse De transcribir Lo apenas posible Esta armonía Cesó por un instante Y aquí El cortejo De los elegidos De querubines Y de serafines Con Dios Nuestro creador Y Padre nuestro Mostrada Con el rostro En el suelo Hundida En mi nada Recité El Magnificat Enseguida El Padre Me dijo Que me sentara Con él Para escribir Lo que había decidido Decirles A los hombres Toda la corte Que lo había acompañado Desapareció El Padre Se quedó Solo Conmigo Y antes De sentarse Me dijo Te lo dije Y te lo repito No puedo Donar Una vez más A mi hijo Predilecto Para mostrarles A los hombres Mi amor Ahora Ahora es Para amarlos Y para que Conozcan Este amor Que yo Vengo En medio De ellos Tomando Respecto Y semejanza Y la pobreza Mira Pongo En el suelo Mi corona Y toda Mi gloria Para tomar La actitud De un hombre Común Después De haber tomado La actitud De un hombre Común Poniendo Su corona Y su gloria A sus pies Puso El globo Del mundo Sobre su corazón Sosteniendolo Con la mano Izquierda Y se sentó Junto a mí Puedo Solo decir Algunas palabras Ya sea Sobre su llegada Y sobre la actitud Que se dignó Asumir Ya sea Sobre su amor En mi ignorancia No encuentro Palabras Para expresar Lo que Me hizo entender Abro comillas Paz Y salvación Dijo Para esta casa Y para el mundo Entero Que mi potencia Mi amor Mi espíritu santo Toque los corazones De los hombres Para que toda la humanidad Se encamine Hacia la salvación Y venga Hacia su padre Que busca Para amarla Y salvarla Que mi vicario Pío 11 Comprenda Que estos días Son días De salvación Y de bendición Que no se deje Escapar la oportunidad De llamar la atención De los hijos Hacia el padre Que viene Para darles El bien En esta vida Y para prepararles La felicidad eterna Escogí este día Para iniciar Mi obra Entre los hombres Porque es la fiesta De la sangre preciosa De mi hijo Jesús Tengo la intención De bañar Con esta sangre La obra Que estoy iniciando Para que de grandes frutos Para que de grandes frutos Para la humanidad Entera Vengo para eliminar El temor excesivo Que mis criaturas Tienen de mi Y para hacerles Comprender Que mi alegría Están ser conocido Amado Por mis hijos Es decir Por toda la humanidad Presente y futura Vengo para traerles La esperanza A los hombres Y a las naciones Cuantos La han perdido Desde hace mucho tiempo Esta esperanza Les hará vivir En paz Y con seguridad Trabajando Para la salvación Vengo para hacerme Conocer así como soy Para que la confianza De los hombres Aumente Contemporáneamente Con el amor Hacia mi El padre Que tiene Una sola preocupación Velar Sobre todos Los hombres Y amarlos Como hijos El pintor Se deleita Contemplando El cuadro Que pintó Asimismo Yo me complazco Me alegro Viniendo en medio De los hombres Obra maestra De mi creación El tiempo Apremia Quiero que el hombre Sepa lo más pronto Posible Que lo amo Y que siento La más grande felicidad Estando con él Como un padre Con sus hijos Yo soy el eterno Y cuando vivía solo Ya había pensado En usar toda mi potencia Para crear seres A mi imagen Y semejanza Pero se necesitaba Primero la creación Material Para que estos seres Pudieran encontrar Su apoyo Entonces fue La creación Del mundo Lo llenaba Con todo lo que yo Sabía que era Necesario para los hombres El aire El sol Y la lluvia Y muchas otras cosas Que yo sabía Que eran necesarias Para sus vidas Al final La creación Del hombre Me complací De mi obra El hombre Comete pecados Pero es entonces Cuando justamente Se manifiesta Mi bondad infinita Para vivir Entre los hombres Creé Y escogí En el antiguo Testamento A los profetas A quienes comuniqué Mis deseos Mis penas Y mis alegrías Para que los transmitieran A todos Más crecía el mal Y más mi bondad Me apremiaba A comunicarme Con las almas justas Para que Transmitieran mis órdenes A los que causaban Desórdenes Y así A veces Tuve que usar La severidad Para reprenderlos No para castigarlos Porque eso Habría hecho Solo mal Para alejarlos Del vicio Y dirigirlos Hacia el Padre Y Creador A quien Ingratamente Habían olvidado Y desconocido Más tarde El mal Sumergió Tanto El corazón De los hombres Que me vi obligado A enviar plagas Al mundo Para que el hombre Se purificara Por medio del sufrimiento La destrucción De sus bienes Y hasta La pérdida De la vida Fue el diluvio La destrucción De Sodoma Y Gomorra Las guerras Del hombre Contra el hombre Etc Siempre He querido Quedarme En este mundo Entre los hombres Y así Durante el diluvio Estaba cerca De Noé El único justo De ese entonces También Durante las otras plagas Encontré Siempre un justo Con el cual morar Y a través De él Viví En medio De los hombres De aquel tiempo Y así fue Siempre El mundo A menudo Ha sido purificado De su corrupción Por mi infinita bondad Hacia la humanidad Y entonces Continuaba A escoger Algunas almas En las cuales Me complacía Para que Por medio de ellas Pudiera deleitarme Con mis criaturas Los hombres Le prometí Al mundo El Mesías Que no he hecho Para preparar Su venida Mostrándome En las figuras Que lo representaban Hasta mil Y mil años Antes de su venida Su venida La primera La primera La primera Gracias.